Informes de inteligencia británicos y alemanes señalan que Putin se rendiría en las próximas semanas. Los informes dicen que en varias reuniones del Consejo de Seguridad ruso se ha considerado la posible rendición de Moscú en la guerra de Ucrania. Dos cosas están presionando la rendición de Putin que en lo sucesivo de este informe estaremos analizando. Además, a nivel internacional, la alianza de países de la antigua Unión Soviética de Vladimir Putin se está desmoronando. ¿Te has preguntado qué hace Vladimir Putin enviando un calificado grupo de mercenarios paramilitares de Wagner a África en este preciso momento cuando más los necesita en la guerra de Ucrania? Esta alianza, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva o TSC de Putin, se desploma por el autoritarismo del líder de la Federación Rusa y por su incapacidad para responder al llamado de ayuda de uno de los países miembros. Putin busca una alianza militar con países africanos como Mali, en donde en estos momentos se presenta un conflicto civil de grandes proporciones. Te contamos lo que nadie está diciendo, así que no te lo pierdas. Por eso te invito a quedarte con nosotros hasta el final de este informe, para que al finalizar, tú mismo puedas sacar tus propias conclusiones. Yo soy Arbey Vinasco y te doy la bienvenida, como siempre, a este tu canal, Periodismo Objetivo Magazine News. Nuestro especial agradecimiento a Carlos Luis y a Oscar Flaco por sus donaciones para el mantenimiento del canal y por su importante apoyo a nuestra labor de investigación. A Carlos Luis y a Oscar les enviamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo. Reciban también un cariñoso saludo para todos nuestros queridos suscriptores de parte nuestra. Recuerden que sin su apoyo este programa no es posible. No olviden leer mi columna de análisis sobre la situación política de Colombia en lanota-latina.com El enlace, como siempre, se los dejo en la descripción de cada video. Antes de continuar, quiero responder a algunos de nuestros queridos suscriptores que me dicen que no pueden aportar económicamente al canal. Otra manera de apoyar al canal es compartiendo el link de nuestros videos en todas sus redes sociales, copiándolo y pegándolo, es así de fácil. De esta manera también nos apoyan un montón. Muchísimas gracias de antemano. Bien, el grupo de los halcones del Kremlin que respaldan a Putin en el gobierno, le reclamaron airadamente al líder de la federación rusa porque está enviando mercenarios Wagner a Mali, un país africano. Lo que posiblemente muchos no sepan es que Putin es el propietario, creador y director del grupo Wagner, al que utiliza como brazo armado para realizar algunas operaciones militares en Ucrania, pero que también usa para influir en los conflictos internos de otros países. Esta es una de las razones por las que muchos países africanos apoyan a Putin y se abstienen de votar en su contra a nivel diplomático. Entre otras cosas, a Wagner no le ha ido muy bien en Ucrania. Tenemos informes y hay videos de mercenarios rindiéndose ante las tropas ucranianas. Fuerzas Wagner de élite de Putin fueron captadas en imágenes recogidas por drones rindiéndose a las tropas de Kiev. Este paramilitar, por ejemplo, fue abandonado por el grupo de mercenarios en una localidad de la provincia de Donest, en donde se concentran actualmente las operaciones del grupo paramilitar. Según los informes, las imágenes de drones muestran el momento en que un soldado de Wagner se rinde a las fuerzas ucranianas. DroneDog, un usuario de Twitter que comparte noticias sobre el conflicto en Ucrania, dijo que el mercenario era miembro del famoso grupo Wagner, la organización paramilitar rusa. El mercenario habría agotado todas sus municiones y tendría varios días sin consumir alimentos. Lo dejaron solo. Por otro lado, el reclamo de los halcones en el Consejo de Seguridad ruso se centró en el hecho de que Vladimir Putin debió fortalecer mucho más a Wagner en Ucrania. El informe también dice que Putin se habría comprometido a reforzar a Wagner en Ucrania con soldados chechenos basando su ofensiva en los chechenos y en los mercenarios Wagner, con los que quiere asumir un papel de liderazgo en los esfuerzos por conservar parte de la ocupación del Donbass. Vladimir Putin se encuentra al borde de una lucha de poder dentro del Kremlin. Según el excomandante de las Fuerzas Armadas Estadounidenses en Europa, el Teniente General Ben Hoyes ha destacado la creciente lucha por el poder en curso en el Kremlin entre los combatientes chechenos de Vladimir Putin, las Fuerzas Armadas Rusas y el grupo de mercenarios Wagner. Putin ha dependido en gran manera, en gran medida, de la mano de obra chechena y mercenaria para reforzar la línea del frente ruso en Ucrania. Pero el excomandante de las fuerzas estadounidenses en Europa cree que el jefe de Wagner, Yevgeny Prigozim, y el señor de la guerra checheno Ramsán Kadirov se están convirtiendo en centros de poder rivales en Moscú. El Teniente General Hoyes dijo lo siguiente. Cada vez hay más informes de personas que critican abiertamente a Putin. Hoy vi informes de soldados movilizados recientemente que protestaban abiertamente, pero aún no puedo decir que eso es generalizado. También sabemos que durante siglos la cultura rusa ha sido una sociedad muy brutal, por lo que la idea de que miles de hombres son enviados como carne de cañón no es mala suerte. Quiero decir que eso es ya una costumbre. Así que este tipo de cultura y de sociedad está dispuesta a aguantar algo de esto por algún tiempo. A lo que estoy tratando de prestar atención es al surgimiento de centros de poder en Rusia alrededor de Prigozim y alrededor de Kadirov, el checheno. Bueno, el General Hoyes ve una posible rivalidad entre chechenos y Wagner, pero nosotros no lo vemos de esta manera. Entonces, mira lo que está pasando a nivel de los nuevos centros de poder. Putin sabe que cuenta con la lealtad del ejército checheno dirigido por Kadirov, que según se dice serían alrededor de 75 mil soldados y sabe que los puede tomar como mercenarios. Al mismo tiempo está reforzando a su brazo paramilitar de mercenarios Wagner. Entonces lo que estamos viendo es que estos dos grupos de combatientes, que son relativamente violentos y brutales, y en el caso de Wagner lo demostró con el ajusticiamiento de uno de sus ex mercenarios con un martillo, están tomando mucha relevancia alrededor del líder ruso. Parte de los Wagner que envió a Mali son soldados chechenos, porque necesita fortalecer su alianza con varios países africanos, y con esto demuestra que puede apoyar militarmente a los militares de Mali. Eso sí, si le están pagando y obtiene algo a cambio, porque esto no es gratis. Otra parte de los chechenos están siendo unidos a Wagner en Ucrania. Pero la pregunta es, ¿por qué fortalece más a los Wagner en Mali y no le mete más paramilitares a Wagner en Ucrania? Parece que a estas alturas Vladimir Putin ya sabe que no podrá ganar la guerra contra Ucrania, y estaría buscando una rendición, y con un objetivo muy claro, ganar tiempo para rearmarse y arremeter nuevamente contra Ucrania. Ahora, lo que estaría presionando a Vladimir Putin en este momento para que abandone la guerra contra Ucrania, es en primer lugar, la falta de materia prima, es decir, de fuerza militar, soldados del ejército ruso que quieran ir al combate, y segundo, que sus existencias de misiles están en su mínimo nivel. El primero es muy difícil de resolver, ¿por qué? Porque tendría que declarar la movilización total de todos los ciudadanos rusos para poder meterle más de 2 millones de soldados a la guerra en Ucrania en una primera fase. Putin acaba de decirle a sus generales que necesita 5 millones de tropas para ganar la guerra de Ucrania, lo que es prácticamente imposible, además porque no tiene los equipos suficientes, la dotación necesaria para estos soldados, cascos, pertrechos militares, para dotar a esos primeros 2 millones de tropas. Además, y esto es lo peor, la logística rusa es lo más pésimo que se puede haber visto en un país como Rusia que se precia de ser una potencia militar. ¿O será que sí lo es? Envíanos por favor tus opiniones y comentarios al respecto. El segundo punto, el de los misiles. Si Occidente frena la venta de microchips, de los que hablamos en el programa anterior para el sistema de GPS ruso GLONASS, la producción de misiles rusos quedará paralizada. Entonces, volviendo al principio a lo que hablábamos al principio de este informe, ¿cómo explicamos que el líder ruso esté enviando mercenarios a Mali en lugar de reforzar a los Wagner en Ucrania? ¿Y cómo explicamos que el Kremlin no quiso enviar soldados a Armenia para ayudar a este país en su conflicto con Azerbaiyán? Es que Moscú no tiene soldados con los cuales puede hacer frente a una guerra como la que se le está presentando en Ucrania. Y este es el mayor motivo, el motivo más grande por el que el Kremlin estaría rindiéndose a seguir en Ucrania. Los informes muestran que las tropas rusas se están replegando más hacia la ciudad de Melitopole en lugar de ir a reforzar a los mercenarios Wagner en el Donbass. Todos los convoyes se dirigen cada vez más a salir en retirada por el puente de Kerch y estarían entregando Crimea. Claro, sin dejar de bombardear a toda Ucrania con la esperanza de arrodillar al presidente Zelensky y al pueblo ucraniano. Bien, con todos estos elementos que te acabo de presentar, creo que ya puedes sacar tus propias conclusiones. Y por hoy, damos por terminado este informe. Nos quedamos como siempre a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa. ¡Gracias!